El jueves 8 de agosto se va a realizar la 38ª jornada. Tiene, como verán, mucha trayectoria. Siempre se organiza en forma conjunta con la Asociación de Ingenieros Agrónomos, con la IANER, donde pueden entrar a las páginas respectivas y hacer las pre-inscripciones en forma online. ¿Cuáles son las páginas a las que pueden ingresar los interesados? Son las páginas de la Asociación y del INTA Concordia. Ahí pueden realizar las pre-inscripciones o bien el mismo día de la jornada realizar las inscripciones presenciales. Tiene un costo de 500 pesos para técnicos productores y para estudiantes 350 pesos. ¿De qué se trata la jornada? ¿Cuáles van a ser los temas más importantes que se van a abordar allí? Porque es una jornada que se realiza por la mañana y por la tarde también. Sí, durante la mañana van a haber distintos temas. Por ejemplo, control de malezas, la parte de control biológico, residuos de plaguicidas. Vas a ver una salida a campo para hacer reconocimientos de malezas. Y durante la tarde vamos a estar más abocados a la temática de HLV, donde van a haber unas series de charlas relacionadas y luego un taller para trabajar en conjunto y poner en acuerdo, digamos, con el sector las medidas de manejo a tomar. Porque es importante hacerse presente, que el sector se haga presente en este tipo de encuentros que se dan, como bien vos me decías, con mucha trayectoria. Sí, además desde ya agradecer, digamos, porque la verdad que tenemos mucho apoyo de todas las instituciones relacionadas y de todas las empresas, digamos, que nos apoyan para poder realizar este evento, digamos, considerando las condiciones que está atravesando la citricultura también. Gracias.